Es en realidad un sueño cumplido, después de mucho tiempo, de muchos años, de mucho trabajo, de mucha gestión y qué bueno que es poder encontrarnos en este lugar, en este lugar renovado, en esta ampliación que no termina acá. Como decía Suyay, estamos trabajando en un proyecto que es muy ambicioso, que tiene que ver con lograr nuestro espacio que puede ser un centro de convención, un cine, una sala de teatro o todo eso en un solo espacio, acompañado con el edificio de la Escuela de Música, que todos sabemos en las condiciones en las que se encuentra y también un espacio para el SIA. Cuando comenzamos a trabajar esta idea, que uno también de los que nos vive acompañando y es el motor permanente que es Tony de Bernardín, que está allá al fondo y que permanentemente se involucra aún estando jubilado. Cuando hablábamos de esta propuesta y de esta idea, nos imaginábamos que el SIA ya con esta ampliación podría ser que en aquel espacio pudiera tener una sala de exposición y nos encontramos con la novedad que en la segunda reunión Suyay apareció con más metros cuadrados y más edificios, así que este es un sueño que va creciendo y que seguramente se va a comprar y se va a ensamblar con este edificio. Así que felicitar, felicitarlos a los que hoy están y que fueron en su momento los iniciadores del SIA. Recordar claramente, como decía recién, a quienes también estuvieron y hoy no pueden estar acá por nosotros, pero seguramente nos estarán mirando y acompañando desde el cielo. Así que eso, palabras de agradecimiento a Charo, a Diego desde la Secretaría de Grupo Pública que en todo este último tiempo también han estado permanentemente a disposición y llegamos tarde porque también justo aprovechamos un vehículo de una camioneta que estaba del municipio de Neuquén para poder traer nuestras computadoras que también es gestión de la dirección y que permanentemente nos estaba planteando esta necesidad. Así que no mucho más, vamos a recorrer esta obra maravillosa y desearles muchas felicidades y que puedan salir muchos buenos artistas desde este lugar. Gracias.